Over and over, when I look in your eyes, oh, let's see Do she Hola Tacoma, boy Correngo, my way Puedes abrázame en tus brazos Puedes ver el amor en mis ojos Puedes ser mi sweet sensation Para siempre Dame tu amor Say a loco un beso Don't you say that you love me muestra conmigo con tu cuerpo Onze on dimumusai Hoy nadie un cola o alai How you quench my fast, holy chai Do salenme, chao, I will dance Sweet sensation jikoreche Dibela, tala, every day No mutima, tikutera, kechi Oh na Sweet sensation jikoreche Show me, show me Show me, show me No mutima, tikutera, kechi Oh na No mutima, tikutera, kechi No mutima, tikutera, kechi Oh na Oh na Sweet sensation jikoreche Show me, show me Dibela, tala, every day Don't me No mutima, tikutera, kechi Oh na Oh na Oh na Don't you say that you love me muestra conmigo 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 con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!